¿Qué es el Día Mundial de la Alimentación? Gracias, Gonzalo. ¿Nos tuteamos o te hablo de usted? Sí, no, no me tuteas perfectamente. Me encanta tenerte porque nosotros en este programa hacemos una promoción de lo que son las OBS y de todo lo que es sostenible. Y bueno, considerando el trabajo que hace ONU y que hace la FAO, nos encanta, es un privilegio que estés. Muchas gracias y felicitaciones por ya tener dos años haciendo el programa. Me siento muy bien recibido, con mucho gusto de poder hablar de los temas de la FAO y de Naciones Unidas en general. Son más de 150 países en los que se celebra y debería ser en el mundo entero, ¿verdad? Porque cuando uno habla del hambre en el mundo y de la equidad, uno tiene que pensar en todos. Sabemos que se producen muchos alimentos en el planeta, pero que se distribuyen de forma desigual. Y creo que la labor viene por ahí, ¿no? Sí, claramente. En realidad deberían ser los 193 países que se comprometieron con los objetivos de desarrollo sostenible en septiembre del 2015, el Acuerdo de Naciones Unidas, que lo conocemos coloquialmente como ODS, los que deberían estar trabajando en pos de hambre cero, en pos de erradicar el hambre o el padecimiento alimentario de cualquier población de aquí al 2030. Lamentablemente eso no está sucediendo, o mejor dicho, veníamos trabajando en esa dirección y la pandemia, y fenómenos posteriores a la pandemia, nos han rezagado mucho. Básicamente tenemos no solo los efectos de dos años de una crisis sanitaria global, sino ahora los efectos del conflicto bélico, de la guerra, básicamente, lo que está sucediendo en Ucrania, las tensiones que hay en el mundo, en otros lugares del mundo, tensiones prebélicas, y que impactan en el precio de los insumos, en el precio de los combustibles, en el precio de los alimentos, fertilizantes, todo eso es un combo. Esa cadena, ¿no? Esa cadena enorme. Un combo que afecta a todo el sistema alimentario, desde que se producen los alimentos hasta que llegan a la góndola y después al plato, terminan haciendo que haya hoy 828 millones de personas experimentando dificultades alimentarias con hambre. No piensa solamente en África y la gente pobre, estamos hablando a nivel global. A nivel global, y que nos aleja de ese compromiso de que habían justamente en el 2015 los países, habían apuntado hacia el 2030, y los datos que tenemos hoy es que si no hacemos esfuerzos adicionales, o sea, si no cambiamos el ritmo con que estamos sacando gente de la dificultad alimentaria, serían 670 millones de personas sufriendo hambre en el 2030. Absolutamente inadmisible. Y uno piensa en un Uruguay que mira mucho más hacia el campo y hacia las vacas y no hacia los peces, teniendo una infraestructura y una costa, más cantidad de territorio en agua que en tierra, en fomentar la pesca, en tener una alimentación más... Digo, es difícil para el uruguayo incorporar el pescado cuando algo es muy sano, ¿no? Sé que 2022, además, la FAO está mirando justamente la sustentabilidad en la pesca, no solamente de los grandes pesqueros de las empresas, sino también ese pescador artesanal, ¿no? Que te dice acá, no hay peces, no hay pescado, ¿qué pasó? Sí, es cierto, desde FAO, obviamente, en tanto agencia especializada de Naciones Unidas que se ocupa de la alimentación y de la agricultura en sentido amplio, todo lo que son los recursos pesqueros, los recursos hídricos en general, y lo que tiene que ver con la pesca, ya sea en agricultura o en pesca de mar, es importante para el desarrollo de los países y es importante para el Uruguay. Decimos Uruguay país natural y queremos seguirlo siendo, ¿no? Y hay que seguir cuidando los recursos. Absolutamente, la correcta gestión de nuestros recursos hídricos es una prioridad nacional, o sea, se ha mantenido, por suerte, políticas de Estado tratando de que eso se lleve a la práctica, pero tenemos problemas, o sea, tenemos problemas porque tenemos contaminación de los cursos de agua dulce por la, digamos, en relación al agregado de fertilizantes y el drenaje que se hace superficial, que son problemas que suceden en todo el mundo, pero que hay que atenderlos y cuidarlos de manera importante. Los esfuerzos que se están haciendo en la cuenca del río Santa Lucía son un reflejo de cómo queremos mejorar lo que eventualmente se haya producido en ese sentido. Y estamos siempre hablando de las ODS, sería la 14, ¿no? Porque es toda la parte de océanos sustentables, pero la número uno es la que hablamos ahora, hablando de la alimentación, una alimentación para todos, que eso es una equidad y una oportunidad para que, bueno, el mundo avance, ¿no? Y que en definitiva no solamente nos importe la chacra propia, tenemos que también ver eso. Por eso, te agradecemos muchísimo por la gestión que estás haciendo desde tu labor, desde el organismo internacional, pero también mirando nuestro país, que también nos importa, Gonzalo. Muchas gracias. Y nada, es un honor para la FAO poder haber celebrado el Día Mundial de la Alimentación. Lo hicimos con la Administración Nacional de la Educación Pública, además. Hicimos una presentación de un programa que desarrollamos con ellos, que tiene que ver justamente con enseñarle a nuestros jóvenes a alimentarse saludablemente, sanamente, y pensamos que eso es una pequeña contribución a ese desafío general que tenemos como país de mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás. Pequeños, grandes cambios, Gonzalo. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María.